dale likes a mis vídeos si te gustan si te hacen bien cuando en la manera de ser en la personalidad se desarrolla ansiedad que significa que no para de pensar por ejemplo en tu ex que estará haciendo él él estará con otra mujer él me llamará en él no me llamará le voy a preguntar un tarotista no mejor le voy a preguntar a otro tarotista mejor busco otro vidente y entras en una vorágine por ágine donde no para de pensar esta ansiedad que yo llamo ansiedad genera que se desestabilice tu energía que si tú vienes con buena energía la energía empiece a bajar la vibración y ese bajón en la vibración te puede producir la desesperación que es un estado mental más oscuro que la ansiedad que la inquietud la desesperación es que tú ves que tu mundo está perdido que todo terminó que no se puede hacer nada pierde la fe pierde la esperanza las cosas dejan de tener sentido en el estado de desesperación es complicado dar con un brujo honesto porque tú solo vas a querer escuchar del brujo lo que deseas escuchar no vas a dar con un brujo honesto que te diga mira esto se puede esto no se puede esto si esto no o hay que soltar a este hombre que empezar un camino nuevo tú solamente vas a estar programada para que el brujo te diga lo que tú quieres escuchar y vas a buscar ese tipo de brujos lo cual a veces puede ser fatal porque si lo que tú deseas se puede dar en la realidad y el brujo puede ayudar fantástico volverás a ser una persona feliz pero así como en la mayoría de los casos el brujo dice lo que tú quieres escuchar para venderte un trabajo de magia una marra de amor estás en un problema porque de la desesperación vas a pasar a la depresión al aplastamiento total energético emocional y mental la persona no tiene la culpa de que le suceda todo esto yo no veo las cosas en términos de culpa pero si la responsabilidad de cambiar todo este proceso no es posible tampoco estar todo el tiempo bien en la vida no se puede porque a todos nos pasan cosas entonces se va a despertar cierta ansiedad ahora la responsabilidad y el aprendizaje del karma y de lo que te acontece en la vida depende de uno por lo tanto frente a la ansiedad frente a un problema que tú te pones inquieto y empiezas a pensar y pensar y pensar uno es responsable de qué hace con eso uno puede elegir hundirse uno puede elegir una falsa esperanza uno puede elevar la vibración y trabajar para hacer las cosas de la forma más positiva más esperanzadora depende de uno no tiene sentido sentirse culpable las personas estamos muy programadas para sentir la culpa cuando hacemos algo malo cuando alguien nos dice que no valemos o cuando las cosas no funcionan o frente a una crisis se genera una culpa que es una culpa que está programada en el inconsciente que viene de padres a hijos que es cultural que que es intrafamiliar este proceso de la culpa que se hereda hijos culpables seguramente vienen de padres que se han sentido culpables o se sienten todavía culpables y así sucesivamente hacia atrás por eso la persona que sana sana a todo el árbol genealógico de la familia desde mi punto de vista la persona que sana de la idea de la culpa perdón que acaba de sonar el whatsapp perdón lo importante es entender que frente a lo que te suceda en la vida que a veces nos pasan cosas lindas a veces nos pasan cosas feas a nadie quiere que le pasen cosas feas lo que pasa que de lo feo de la crisis del dolor del sufrimiento se hace un aprendizaje mucho más profundo y mucho más carmático que el aprendizaje que se puede hacer si todo va bien si todo va bien las personas no querríamos aprender simplemente querríamos vivir en una situación de inercia donde todo vaya bien todo el tiempo nos cuesta más aprender cuando todo va bien ahora donde aprendemos más porque uno está en pleno proceso de dolor de sufrimiento uno está más movilizado es es justamente cuando las cosas vienen adversas cuesta el aprendizaje cuando todo va bien es más cuando todo va bien la persona dice yo soy el responsable de que todo vaya bien y se siente la creadora de su vida y siente que está en sintonía con el universo y también hay mucho ego o sea hay mucho ego también la persona se cree merecedora de su éxito y siente que merece que todas le pasen cosas buenas y se siente a veces más que los demás o sea en todo esto que describo yo hay cosas que tienen balance y cosas que tienen sabiduría pero también el mucho ego es un motivo de caída es un motivo que hay que trabajar y el mucho ego se trabaja más bien en la desgracia cuando todo va bien el ego se infla la persona dice todo lo bueno que me pasa en la vida en mérito mío y no es así millones de factores deben confluir para que llegue un plato de comida a la mesa y uno pueda comer sale el sol y el sol depende también de millones de factores que uno no puede controlar y tiene que estar en una posición de agradecimiento pero si la persona se cree que es merecedora de todo y cree que es la origen la que origina todo el bienestar bueno hay mucho ego la persona con ego no sabe agradecer uno controla en el mundo menos de lo que cree uno se cree libre pero en realidad es menos libres de lo que uno cree porque está funcionando siempre entre parámetros está dependiendo de los demás hay una interrelación con los demás seres y hay millones de interacciones que se dan por día para que uno pueda digamos ir a trabajar ir a comer cargar gasolina en el carro y pueda existir lo que sucede que lo que tiene que hacer uno tiene que hacerlo bien ahora frente al obstáculo si uno pasa al otro extremo y uno se aplasta y se siente culpable y siente si se siente culpable por lo tanto siente que tiene que pagar y se deprime para auto castigarse y pagar un castigo por sentirse culpable de que las cosas no funcionen bien o enferma la misma persona con su mente el cuerpo físico bueno ahí uno está siendo responsable de su propia ruina desde todo lo que le sucede a uno uno es siempre responsable y uno tiene que hacerlo mejor dentro de la situación que le toca pero todo no depende de uno si la construcción de la realidad pero esto no depende mental que tiene uno pero no todo depende de uno hay millones de factores y los millones de factores no se pueden controlar con magia el que diga que sí miente se puede propiciar se puede auspiciar se puede mover energía pero no se puede controlar todos los factores es imposible es imposible entonces la diferencia la marca no se puede generar se genera ansiedad se genera pensamiento mucho pensamiento mental mucho rollo mucha historia mental bueno hay que ver qué es lo que uno hace con eso si hace trabajos de sanación se hace visualizaciones y hace meditaciones y prende veladoras y reza si tiene fe si obra con inteligencia emocional o cae en la desesperación y se deja jalar por la ansiedad y entonces va de brujo en brujo de tarotista en tarotista siempre queriendo escuchar lo que uno desea que sea que como le dije antes a veces lo que uno desea coincide con la realidad y con el universo y a veces lo que uno desea no coincide con lo que es mejor para uno o con los tocas o con los mandatos del universo y entonces ahí uno está en un problema porque va a colisionar el deseo de uno con el tocas o el deseo del universo digamos a ver un choque y uno va a perder siempre